Esto venía trabajando desde tiempo atrás, teníamos pleno conocimiento en los consejos de seguridad. Hace parte nuestro plan de acción, de trabajo, de prevención a situaciones y de reacción oportuna ante lo que ocurre en la ciudad de Bogotá, darle un parte de tranquilidad a los ciudadanos porque muestra la eficacia en un trabajo articulado y mancomunado. Y nosotros como distrito, una cosa es la responsabilidad penal que es individual, otra cosa son las instituciones, ninguna institución está exento y también, como lo ha dicho con mucha claridad la Fiscalía, pues hay una presunción, hay un proceso abierto en el que se debe rodear de plenas garantías a las personas procesadas y por supuesto del debido proceso.